Esta mañana decenas de camionetas particulares con desechos de empresas tuvieron que regresar o quedar varadas ante el bloqueo que se mantenía en el relleno sanitario El Verde. Los concesionarios del servicio de limpia señalaron que hay por lo menos 2.000 toneladas de basura que se dejaron de recoger este día. Ningún funcionario se ha parado al lugar donde se encuentra el bloqueo de los pepenadores que disputan la basura con el municipio en un negocio sucio millonario. El representante de la empresa Lirva, quien sin licitación alguna obtuvo la concesión de la empresa, Suche Antonio Díaz Samuel, dijo que el propietario de la empresa es Rubén Tamaño Díaz y que la inversión que realizaron fue de 10 millones de pesos, pero negó a declarar en qué término el ayuntamiento municipal les otorgó la concesión sin licitación alguna. Antonio Guerrero Hora, director del CIAP, dijo que el compromiso era que les otorgaran un millón de pesos mensuales. Para am.com.mx, Dani Bejar. Es caos aquí, hay malestar entre los trabajadores que piden la renuncia de Antonio Guerrero, que es el director del servicio de limpia. Gracias. 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 Gracias.